Bueno, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un video tutorial muy corto De como realizar Directos en TikTok Desde la PC Utilizando el programa OBS Y la plataforma LolaTV Ya Bueno, entonces Comenzando con el video Primeramente vamos a realizar lo que es El ajuste Del Del lienzo del programa OBS Ya, entonces nos vamos a Ajustes Nos vamos a ir a video Y vamos a cambiar la resolución Del lienzo Vamos a Colocar 720 Por 1280 Que es la resolución de TikTok Para la resolución De salida en este caso vamos a colocar 460 Por 680 En FPS Vamos a rebajar a 30 Que es lo que admite TikTok Bueno, acá no hacemos nada más Aplicamos Luego nos vamos a salida Verificamos que el video De 2500 Y por último nos vamos a emisión Bueno, si apreciamos el lienzo ya es vertical Como en TikTok Bueno, entonces En emisión En emisión lo que necesitamos es colocar el servidor y la clave Que me va a proporcionar la plataforma Lola TV Bueno, entonces en el abogador colocamos Lola TV Y accedemos Entramos a la plataforma Bueno, ya adentro en este caso pueden ingresar con su correo Y ya ingresando en la plataforma Nos vamos a RTMP Y copiamos el servidor También copiamos el La contraseña Y damos a aplicar Ya En servicio Nos vamos a ir a buscar En este caso mostrar todos Y buscamos Y buscamos Lola TV Lola TV Aplicamos Y prácticamente eso es todo Ya Entonces Ya tengo configurado mi programa OBS Ya tengo enlazado mi programa OBS A la plataforma Lola TV Entonces Lo único que Que queda es transmitir Iniciar la transmisión Para este caso Para el ejemplo Vamos a transmitir un juego Vamos a abrir El siguiente juego Que es de Marvel vs Capcom Bueno, entonces Vamos a transmitir este juego Entonces Nos vamos al Programa OBS Y En captura de juego Acá En modo Buscamos Capturar Ventana Específica Se nos despliega Y buscamos La ventana En este caso Que sería del juego Marvel vs Capcom Vendría a ser Esta Le damos a aceptar Y Prácticamente Ya tenemos Ya tenemos El juego Listo Para transmitir Lo vamos a minimizar Y prácticamente Si damos Iniciar transmisión Eso es lo que vamos a hacer Iniciar transmisión Nos vamos a la Plataforma RTMP Bueno, teniendo la transmisión Nos vamos a ir ahora sí A conectar a TikTok Nos vamos al engranaje azul Vamos a TikTok Colocamos nuestra Contraseña Una vez conectado Nos vamos al estudio Y Prácticamente Ya debería verse La pantalla O en este caso El juego Ahí está Entonces Ya tenemos La transmisión Lista Para que aparezca En TikTok Lo único que tenemos Que hacer es Dar Go Live Y el juego Se está transmitiendo Este es mi juego Esta es mi transmisión Verificamos la transmisión Vamos a entrar a mi TikTok TikTok Vamos a Cargar Si nos damos cuenta La transmisión En TikTok Es perfecta Vamos a Poner a jugar Y Puedo verificar La transmisión Está Cociendo Siempre Para detener La transmisión Lo único que Colocamos En La transmisión Es Cortada De una manera Que detenemos Y Es Sería La vida Un video cortito Sencillo Fácil La única Bueno El único inconveniente Que se podría tener En esta Plataforma Es que solamente Te brinde 180 minutos Gratis Si quieres acceder A Más tiempo Ya Es Cuenta de paga Bueno Espero les sirva Y esperamos En otro video Cuenta de paga Cuenta de paga